Llegó Mexicana con Orgullo. México en un refresco. Como México no hay dos. Nuestra cultura es mexicana. Única. Aquí hasta los muertos festejan a la mexicana. Nuestra música nos eriza la piel. Tenemos la lucha libre. Sana diversión mexicana. Y nuestra comida no tiene igual. Toquitos, cabrito, mole, cochinita. Con un buen de salsa. Y la honramos acompañándola con uno de nuestros refrescos. ¿Neta? ¿El refresco que más tomamos no nació en México? Nos cayó el 20. Por eso creamos Mexicana. El refresco hecho con orgullo mexicano. Para nuestra comida mexicana. Se probaron cientos de opciones. Y encontramos el sabor de Mexicana. El elegido por mexicanos de todo el país. En el norte, sur, ciudades, pueblos. Un sabor delicioso. Refrescante y único. Por eso los tacos con Mexicana. Las tortas ahogadas con Mexicana. Cabrito, pozole, enchiladas con Mexicana. Mexicana con orgullo. México en un refresco.